Aquí está, desde Bamba Marca, el verso del suelo Cotrina, la voz dorada Y la agrupación que sigue avanzando por todo el Perú Y el diferente de la orquesta Así salen a la cumbia sabrosa Oigan los chiclayos Oigan los gente arriba, arriba Y la gente se resena Y la gente más alegre lo baila Costellita bonita, con tu carita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Costellita bonita, con tu carita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y síguelo bailando, síguelo gozando, arriba, arriba La bracita para arriba, la bracita para arriba, la chelita para arriba, la gente bailadora Hoy te compras mi amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde, y no volví a mi amor Ando muy desesperado, porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me juré El apagón tiene la culpa, de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba, y tomó esa decisión El apagón hizo un cariño, que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue Oye pero que terrible oscuridad Hoy te compras mi amorcito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde, y no volví a mi amor Ando muy desesperado, porque vino el apagón Pero ella nunca vino, se me fue El apagón tiene la culpa, de que se me fue El apagón tiene la culpa, de que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba, y tomó esa decisión El apagón hizo un cariño, que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino, se me fue ¡Suscríbete al canal!